8 y 13 de la noche vamos con otro caso. El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra y los que resulten responsables por el presunto delito de peculado doloso y de uso. Recordemos que Renan Espinoza estuvo implicado en un accidente vehicular en el peaje Chillón y habría agredido a un policía para poder huir de la ambulancia en la que se trasladaba. Las diligencias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste, la cual se ha constituido en la sede de la Municipalidad de Puente Piedra a fin de recabar información relevante para el caso.